Mal y de malas, así se encuentran diversos habitantes de la costa de Guerrero luego del poderoso paso del huracán John y en especial los locatarios y vecinos de pie de la cuesta en Acapulco, debido a que la playa de este paraje desapareció por completo a causa del ciclón. Y es que la enorme franja de arena donde turistas disfrutaban del sol y el agua salada del mar dejó de existir ante el fuerte oleaje, afectando a más de 65 empresarios restauranteros que perdieron gran parte de su patrimonio por el aumento de la marea. Así, a más de una semana del paso del huracán, es claro que las olas se comieron la orilla de la playa. Incluso hay casas que están a punto de colapsar. Al respecto, la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejías Cienfuegos, afirmó que el mar se comió a unos 25 metros y aún no recupera su estado previo a John. Asimismo, agregó que los restauranteros y hoteleros saben que no pueden hacer nada contra la naturaleza, ya que el mar busca su terreno. Sin embargo, pese a todo, la restaurantera invitó a los residentes de Acapulco y a los turistas a que visiten esta franja turística del municipio y consuman en sus negocios porque ya están trabajando para rehabilitarlos. Sin duda, es impactante comparar el antes y el después de esta famosa playa de Acapulco. Y es que lo hemos escuchado una y otra vez, el mar siempre busca su terreno. Previo a la llegada de John, Pie de la Cuesta, comunidad ubicada a un lado de la laguna de Coyuca, era famoso lugar para los turistas por sus impresionantes puestas de sol y el imponente ruido del rompimiento de las olas que se podía disfrutar sentado en la orilla del mar que se extendía por varios metros a lo ancho. Ahora, el panorama luce devastador, pues esa extensa franja de arena que separaba el mar de la tierra ha desaparecido casi por completo, ante el riesgo latente de que pudiera darse más daños ante la amenaza de la depresión tropical 11E, la cual se ubica frente a las costas de Oaxaca. ¿Qué opinas del poder de la naturaleza y la desaparición de pie de la cuesta en Acapulco? ¿Crees que un nuevo ciclón aumente los daños? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!